Bienvenidos, bienvenidas a esta presentación de este informe Chatarra Influencers Como las corporaciones de la comida chatarra y las bebidas endulzadas Utilizan a los influencers para realizar publicidad engañosa Y fuera de la ley para promover el consumo de productos no saludables Antes de dar la palabra a nuestras y nuestros invitados De una vez los vamos presentando Nos acompañan en esta mesa Y lo voy a hacer en el orden en el que aquí me han colocado Fiorella Espinosa, oficial de nutrición Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF Bienvenida También se encuentra con nosotros Mi querida amiga, colega Clara Luz Álvarez Doctora en Derecho Bueno, yo no soy doctor Pero colega de Causas sí Doctora en Derecho, especialista en telecomunicaciones y radiografía Gracias a Clara Luz Arturo Hernández El comandante Hernández de los supercívicos También se encuentra nuestro querido amigo, colega también de Causas Alejandro Calvillo, director de El Poder Consumidor Gracias a Alejandro Y Fiorella Calvillo, cofundadora de TechCheck Y autora de este maravilloso estudio Gracias Fiorella Calvillo, también les damos la bienvenida a quienes están siguiendo esta transmisión A través de las redes sociales de El Poder del Consumidor, ¿verdad? Estamos en El Poder del Consumidor, también por TechCheck Y por supuesto a quienes asistieron a la presentación de este estudio Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos Se ha procurado que este informe vaya con un hashtag Leigh Influencer Young Entonces, hashtag Leigh Influencer Young Hay que tenerlo presente, sobre todo para quienes nos acompañan en esta transmisión A quienes están aquí presentes Para que, por parte de los datos, la información que se vaya generando Pues vaya de una vez incorporando este hashtag Leigh Influencer Young Antes de dar la palabra, también a cada uno de nuestros invitados ¿De dónde venimos? En términos muy generales Había una regulación, ¿no? En radio y televisión Convencional Para este tipo de publicidad En los medios electrónicos Y más o menos las cosas iban acomodando En realidad había una violación constante, frecuente A esta misma ley Varias leyes Había una vulneración frecuente a los derechos de los consumidores También a los derechos de las audiencias, por supuesto Viene el mundo internet Donde, pues a muchos Nos agarró desprevenidos Y allí se empezaron a configurar una serie de mensajes Una serie de líderes De opinión Que fueron configurando estas nuevas publicidades O estos nuevos contenidos Y como siempre La tecnología y los usuarios Se fueron adelantando a la ley A las políticas públicas Y lo cierto es que ahora nos encontramos Tal como en un momento se los van a detallar En una especie de ley de la selva En internet y las redes sociodigitales En este tema Y en otros Porque también tenemos una vulneración frecuente De derechos humanos En muy diversos ámbitos Y en sentido Y obviamente la problemática Que existe a nivel internacional De hasta dónde regular A las redes sociodigitales E internet Pero cuando estamos hablando De derechos humanos De derechos fundamentales Como estos Es cuando uno pide a gritos La intervención de los estados Y que es lo que vemos Al menos en un escenario Que también ya les comentarán con detalle Aquí en nuestro país Pues algunos intentos Algunas iniciativas Pero en realidad muy lejos De lo que finalmente está ocurriendo En estos medios En estas redes sociodigitales Y aquí quizá lo más cercano Es de que sobre todo son las niñas Los niños y los adolescentes Los que están mucho más expuestos A todo ello Y eso requiere Una protección reforzada De que nos metamos Todas y todos Entonces En estos temas fundamentales De que no es un tema Por supuesto Solo de las y los legisladores Ni tampoco solo de Las instituciones creadas En el Estado mexicano Sino que es un tema Que nos compete Como ciudadanos Como papás Como mamás Como tutores Como maestras Maestros Y ahí deberíamos estar Ahí va parte Sin duda De la información Y del exhorto Que vamos a tener En este día Solo agregar algo Y la autorregulación En realidad no ha servido De nada O muy poquito Quizá para algunas empresas Todo el mundo tiene firmados Sus códigos de ética Sus códigos de autorregulación Los tienen unas paredes Sensacionales Aquí podríamos tener Varios códigos de ética Con unos marcos preciosos Que así están En muchas de estas instituciones Pero en realidad Termina siendo Una mentira Un engaño También paradójicamente A las audiencias Y a los consumidores Entonces cuando la autorregulación No funciona Ahí están O deberían estar Las instituciones Del Estado Para proteger Estos derechos fundamentales Bueno Entonces Pues vamos a conocer Qué es lo que tiene Este estudio En la voz Pues evidentemente De su propia De la propia Investigadora Nuestra querida Fiorentina García Confundadora Ya decíamos De Tech Check Y autora de estudio Adelante Muchas gracias Yo también Bueno Primero Quiero darles También la bienvenida Al agradecimiento A todas las personas Que hoy nos acompañan Y el agradecimiento A las personas También Que nos acompañan Aquí en el presidio Y no menos Agradecimiento A Alejandro Calvillo Al equipo Del poder Del consumidor De mi Caras gracias Por todo el apoyo Que nos han dado En la elaboración Y también En la organización Del evento Bueno Nosotros somos Tech Check Y yo Junto con Mi colega Y compañero Maximilian Moon Elaboramos Este estudio Y Aquí en este estudio Bueno Es importante Mencionarles Que somos La primera Asociación Civil Aquí en México Dedicada a la defensa Y protección De los derechos De los consumidores Digitales Tomando en cuenta Este contexto Pues para nosotros Es importante Estar Monitoreando Y revisando Si los derechos De las Y los consumidores Se respetan En un ámbito Muy importante Que son las redes sociales Y ahí es donde Nos encontramos Con el tema De los influencers Y su publicidad Quiero decir esto Fuerte y claro Cuál fue el principal Aprendizaje De esta investigación Y es que Influencers Agencias de marketing Y empresas De la industria De la comida De comida chatarra Hacen lo que quieran En las redes sociales A costa De los derechos De la población Consumida Este es el principal Rente que nos llevamos A las redes de salud Encontramos Que estamos En una completa Anarquía En donde ahorita Las autoridades Están ausentes A pesar de que Existe regulación En torno A los derechos Que tienen las personas Consumidoras Sobre La publicidad Que reciben ¿Cuál es el contexto Actual en el que estamos? Pues Primero Identificamos Que Los consumidores Estamos Hablando Sobre Publicidad Dirigida A una población Vulnerable Y eso tenemos Que tenerlo Muy en cuenta Estamos hablando De niñas Niños Y adolescentes Que por la edad Temprana En la que se encuentran Tal vez No tienen todavía Desarrollada Esta etapa De discernimiento Y el segundo También importante Tema Es que están En una etapa De construcción De hábitos Entonces Si estamos Hablando De comida chatarra Pues es difícil Y es mucho más fácil Disculpa Que los influencers Puedan influir En la forma En lo que consume Esta población Vulnerable ¿De qué también Estamos hablando En el contexto Actual Actualmente Los influencers Promocionan Cualquier tipo De publicidad Cualquier tipo De producto O servicio Incluida La comida chatarra Disfrazándola De recomendación Personal Y esto es algo Muy peligroso Porque En un Comercial De televisión Es Relativamente Sencillo Identificar Cuando nos están Vendiendo algo Sin embargo En las redes sociales Los influencers Mezclan Esta publicidad Con Compartir Su vida diaria Compartir Lo que comen Todos los días Compartir Sus opiniones Y dentro De todo Este Pagaje De contenido Que nos muestran Diariamente Sale por ahí Su recomendación Personal Fíjense Que hoy me encontré Con este yogurt Y hace maravillas Y no lo dicen Como tanto Me pagaron Por venirles a decir A ustedes Las maravillas A la hora De consumir Este yogurt Y eso es algo Muy riesgoso Cuando hablamos De niños Y niñas Porque un influencer Al estar compartiendo Su vida personal Sus hábitos Sus opiniones ¿Qué hacen? Genera confianza Genera Autenticidad Entonces Los niños Empiezan a confiar Y a creer En lo que les venden Sus influencias Otro tema También importante Que está en la situación Actual Es La capacidad Que tienen Las redes sociales De generar Muchísimo contenido Y pasa Casi desapercibido Lo que dificulta A las autoridades Estar monitoreando Y que también Genera Una adicción En la población Usuaria De las redes sociales Las historias Solamente Están 24 horas Entonces ¿Qué pasa? Esto genera Una adicción En los usuarios Y en los seguidores De los influencers Está revisando Constantemente Las cuentas De sus influencers Para ver Qué es lo que publica Y finalmente Como lo mencionaba Al inicio Que también Identificamos En la situación Actual Y es que Las autoridades Están completamente Ausentes A través De una solicitud De información Identificamos Que en 2020 En el año Pico De la pandemia La Procuraduría Federal Del Consumidor Había realizado Apenas Ocho monitoreos A las cuentas De redes sociales Entonces Estamos hablando De una situación En donde Las autoridades No están presentes Y esto ¿Y esto qué genera? Pues bueno Incentivos A que marcas Influencers Y empresas Empiecen a generar El contenido Que ellos quieren Sin respetar La publicidad Siguiente De iniciar Con el Ejemplo Aquí ahora Les vamos a mostrar Algunos Casos Algunas campañas Que estuvimos haciendo Y que están incluidas En el informe Que todas Y todos Sus tieres Tienen Para que puedan ver Cuáles son los videos Y de qué forma Es que los influencers Empiezan a promocionar Este tipo de productos El primer caso Y es un caso Que ahora también Traemos una actualización Es de una influencer Carol Sevilla Es una actriz Cantante Que en TikTok Tiene 27 millones De seguidores Estamos hablando Que tiene más seguidores Por ejemplo De lo que tiene El presidente En Instagram En Twitter ¿Qué es lo que Nos referimos Con esto? Es una cantante Que hace Una canción Específicamente Para los cereales De Choco Crispies Y Presenta Este video En TikTok Es una canción Que ha sido reproducida Por más de 3 millones De veces Como les mencionaba Bueno, en el video De al lado Está una niña Que está reproduciendo La canción Porque Carol Sevilla Incita a reproducir La coreografía Junto con la canción En TikTok El fin de semana Publicando nosotros Los principales resultados Del estudio En las redes sociales Pues decidimos Hacer Evidenciar este video Etiquetando al influencer Y bueno La influencer Se molestó En lugar de tener Una actitud O una reflexión Sobre ¿Qué es lo que Estoy haciendo? Bueno Nos bloqueó En Instagram Si no puede ser Ay no Yo soy una chica Muy cancelable La verdad Yo no sé qué esperan Para cancelarme Eso no se hace La verdad No, no Cancelen El video Por favor Es más Lo quieren Déjenme seguir Todos Esta fue su respuesta Cuando uno de sus seguidores Le pregunta A través de una dinámica En Instagram Y le dice Oye ¿Qué piensas De lo que están diciendo Sobre ti De promocionar Cereales En redes sociales? Y esta fue su respuesta Esto lo ponemos Porque es importante Que tengamos conciencia A pesar de que Max y yo Somos personas jóvenes Que estamos Constantemente Monitoreando Las redes sociales Para identificar Este tipo De campañas Es bien importante Que nos demos cuenta Que esto está sucediendo Y que Es bueno Que podamos No solamente Nosotros De nuestra generación Sino también Empezar a pensar Que esto Lo van a ver Las poblaciones vulnerables Las niñas Los niños Y los adolescentes Aquí les comparto Otro ejemplo De Seriales Pelos También De un mega influencer Que es Cappy Pérez Él es una máquina De publicidad Vende desde Péritas alcohólicas Productos chatarra Ropa Etcétera Así como chocar Su pan dulce Con cafecito Chocolate Ahora también Pueden disfrutar Del delicioso sabor De su pan dulce Favorito A cucharadas Gracias a aquellos Con la delidad Te sorprenderás Con sus tradicionales Sabores Arroyos de canela Churros Pan de muerto El nuevo sabor Concha Todos están Deliciosos Ya nada más Churra El siguiente Hola chicos Hoy estoy súper emocionada Porque este mes Vamos a estar colaborando Con nuestros amigos De Coca-Cola Traen muchas sorpresas Para nosotros Los gamers Todavía no sé Muchos detalles Pero les voy a dar Adelante con este video Vayan a ver Aquí ponemos Estos dos ejemplos ¿Por qué? Porque también es importante Algo que encontramos En la investigación Es que los influencers Utilizan O se apropian De nichos específicos Es decir Tenemos influencers De deportes Tenemos influencers De gamers Tenemos influencers De mamás Influencers Tenemos influencers Por ejemplo De la nutrición Influencers Zen Y cada uno de ellos Termina siendo Mucho más atractivo Para las marcas También dentro De las recomendaciones De política pública Es algo que Reflexionamos En donde Empecemos a pensar Cuáles son los tipos De influencias Que empiezan a ser Muy atractivos Para ciertas industrias Aquí en este caso Hablamos De la nutrición Y de la comida chatarra Pero esto también Está afectando A otros ámbitos De política pública Finalmente En los otros ejemplos Queremos resaltar Queremos resaltar Dos casos Que para nosotros Fueron muy preocupantes A la hora De hacer la investigación Y es El caso De las mamás Influencers Y de los Influencers Las lácteas Que aquí ya después Clara Luz Nos compartirá Eso está Estrictamente regulado Por la ley Federal De salud En materia De publicidad Y los Influencers Infantiles A pesar De que Instagram No es una red social Para menores De 13 años Hay decenas Miles de cuentas De influencias Infantiles Que se justifican Estar abiertas Porque son Administradas Por sus papás Entonces también Ahí hablamos De una responsabilidad Por parte De las plataformas Digitales Porque hay niños Teniendo cuentas En Instagram Que no solamente Están publicando Contenido Personal O propio Están promocionando Productos Están generando Dinero ¿Qué está pasando Ahí atrás Con sus papás Y sus mamás? Ahora Nos estoy preparando Aquí Para mi escuela Y pues aquí Tengo mi seta Preferida Y mis veces Que no solo Me gustan Son las Me gustan Con Danilo Super Que rico Super Delicioso Y a partir De las Delicioso Es que es algo Que Pues si Muchachita Me ha salido Porque Hacer Hueso Huesito Y pues Es que Es que No Hueso Ser Más al final y ya hacer una referencia que ya también está en post, no solamente en historio. Una parte importante para nosotros en el informe ha sido lo que fuimos a investigar, qué está sucediendo allá afuera en otros países y las recomendaciones de política pública. ¿Y qué está sucediendo en otros países? En pocas palabras, vamos muy atrasados en la discusión. Durante la pandemia, en Estados Unidos, en Alemania, incluso en Chile, también en países latinoamericanos, se ha discutido cuál es el poder que están teniendo los influencers, ya no solamente en el ámbito de publicidad, sino también en los otros ámbitos como la democracia, en la política, en los derechos de la infancia. Es importante que iniciemos la discusión aquí en México para empezar a contestarnos preguntas muy específicas, como por ejemplo, ¿qué es publicidad a través de influencers? ¿Cómo se va regulando? ¿Estaría permitido que se promocione el producto chatarra a la población vulnerable? ¿Sí o no? Son todas estas preguntas que en otros países ya se están haciendo desde hace varios años y que aquí en México no hemos empezado, lo cual también para nosotros es preocupante y se resalta en el informe. Terminamos en el informe con una serie de recomendaciones. El primero, creemos que es muy importante iniciar un observatorio digital, donde la ciudadanía, como ya bien mencionaba Gabriel, porque no solamente es un tema de las autoridades, sino también de hacer una conciencia ciudadana sobre las implicaciones que están teniendo los influencers en la población vulnerable. Entonces, un observatorio digital que estemos publicando y monitoreando constantemente campañas. La segunda recomendación es que podamos tener una discusión, un monitoreo por parte de las autoridades y en el caso de que se encuentren faltas administrativas, se pueda evidenciar y solicitarle a las empresas, las agencias o los influencers que dejen de incurrir en estas prácticas. La tercera, tiene que haber una discusión parlamentaria, una discusión legislativa en donde las autoridades puedan empezar a mencionar mencionar si es suficiente con la legislación que actualmente tenemos y cuarto y muy importante también es el tema de restringir la publicidad de comida chatarra dirigida a la población vulnerable. Como claramente ya mencionó Gabriel Alviso y con esto cierro, la autorregulación no es suficiente y eso es una gran lección que nos deja en el fondo. Muchas gracias. Muchas gracias a la Universidad García por este maravilloso espléndido informe que ha presentado desde los pocos que se ha presentado en esta materia. Es un gran aporte que se está haciendo y es materia prima fundamental para los legisladores, los especialistas, para la sociedad porque aparte está escrito de una manera muy sencilla, muy accesible y que es un tema pues evidentemente ustedes se dan cuenta fundamental en nuestras familias y en nuestras instituciones. Vamos ahora a dar la palabra a nuestro querido amigo Alejandro Calvillo para que nos presente pues un panorama generado de lo que está ocurriendo con la regulación. Como ustedes saben el poder del consumidor ha sido pionero en estos temas de discusión y logró lo que parecía imposible que era lo de etiquetado ¿no? Estas frases y estos símbolos pues que deben aparecer para aquellos productos que tienen una alta dosis de calorías de azúcares y demás ¿no? Pero ahora nos encontramos en este terreno esa parte pues se ha avanzado aunque se sigue todavía impugnando la industria muy poderosa sigue presentando recursos pero ahora nos encontramos también con este enorme reto Alejandro Alejandro por favor muchas gracias y bueno esto surgió en un proyecto donde el poder de los millones de chiles valiendo la especialidad que tienen en todo el mundo digital y coincidiendo en este aspecto nosotros venimos trabajando desde hace 16 años en tratar de impulsar aquellas políticas que se recomiendan internacionalmente para enfrentar el peor problema que tenemos en México ¿no? muertes por diabetes desde 2004 ya la Organización Mundial de la Salud recomendaba regular la publicidad y en la estrategia global sobre el régimen alimentario actividad física y salud que es un documento internacional se decía que esta publicidad se aprovecha de la credibilidad en experiencia de los niños es decir se le veía a toda la publicidad del tigre del osito vivo ¿no? de todos estos personajes y todas estas estrategias de las grandes grandes corporaciones se ha hecho un esfuerzo internacional en varios países para regular este tipo de publicidad toda una nota muy rápida en México se estableció una regulación de 2014 por ejemplo en televisión que en ese momento todavía los niños pasaban un buen tiempo en televisión ahora todavía que hay que mencionar está transitando mucho también a estas redes hace mucho tiempo en los teléfonos que ya niños de 11 12 años traen el teléfono entonces se había resultado que no hubiera nada de publicidad de productos no saludables hasta las 8 de la noche por lo menos que era cuando empezaba la programación para adolescentes antes tenía que ser programación infantil y para familias ¿no? ¿y qué pasó? entró la regulación y el señor Osorio ocho es que hay que dar los nombres que estaba secretario de Gobernación en cabeza como la la historia mueve la regulación de adolescentes a las 4 de la tarde ¿no? ¿para qué? para que los niños vean la publicidad y no importa que esos programas para adolescentes no son para niños ¿por qué? porque presentan imágenes de sugerencia sexual de un lenguaje más fuerte de un poco más de violencia no, no, no importa la cosa es que se anuncie ¿no? pero bueno es un ejemplo de esto es una publicidad ya la que encontramos si la publicidad es muy persuasiva para los niños porque los niños son muy fáciles de persuadir con la publicidad bueno en el caso de los influencers es exponencial esto un propio término de influencer es que tiene una influencia la gente los niños los jóvenes siguen siguen a estas personas y como se decía día a día porque el mensaje desaparece después de unas cuantas horas entonces esa es una publicidad depredadora totalmente y aquí lo que vemos nosotros es que se cruzan muchas cosas en primer lugar hay un principio universal es el principio universal de la autenticidad en publicidad ¿qué significa esto? es que cualquier persona cuando se enfrenta a un acto publicitario tiene que tener la claridad que es un acto publicitario y esa responsabilidad no es de quien recibe la publicidad sino de quien emite la publicidad ¿sí? este caso es el peor una influencia que está transmitiendo una publicidad ganando beneficio económico que hay que ver las cifras de beneficio económico en Estados Unidos hay algunos casos de miles de millones de dólares en chicos pequeños ¿no? veamos la cantidad de seguidores de millones de seguidores que tienen nosotros no sabíamos o sea la verdad cuando entramos empezamos a ver información de una barbaridad que está pasando ¿no? y ahí está de todas las empresas que ustedes ven en el reporte está Coca-Cola Vigo y Nestlé que tiene en este momento amparos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra el etiquetado y Coca-Cola con una campaña hace unos meses la más cara que se llamaba el amor política y que Coca-Cola decía cuidamos el ambiente empoderamos a las comunidades empoderamos a las mujeres recogemos el gasto y los reciclamos somos Coca-Cola así terminaba la cruz estaba en Rato estaba en todos los medios presentamos una denuncia con Ofeco que todavía no actúa diciendo a ver apoya a las comunidades perdón en las comunidades se ha disparado la diabetes y el mayor consumo de azúcar añadida en las comunidades es por Coca-Cola es por las bebidas azucaradas pero principalmente por Coca-Cola y así nos íbamos con cada uno de estos maquillajes que hacen estas empresas pero Coca-Cola y Nestlé en específico tienen estos atampados en la Suprema Corte de Justicia que va a decidir si el etiquetado se queda como está no modifica no se va a patar así pero todos vamos a defender ahí en la Suprema Corte como siempre en todas estas causas pues somos unas asociaciones civiles aquí estamos tratando de hacer las cosas y estos vienen a los animal o no que es bufete abogados que siempre está trabajando en la Corte que el abuelo fue el presidente el aporte bueno todos los conflictos de intereses cruzados pues es bueno lo único que nos quiere denunciar yo quería hablar de este marco muy general del conflicto de interés de interferencia de las empresas y terminar diciendo esto es muy complejo este caso de los niños es muy complejo por aquí está Tania no sé si ahí está con quien hemos trabajado que está al frente de la red por los derechos de la infancia en México es una cuestión de derechos de la infancia del derecho a la salud de la infancia del derecho a no ser manipulados es una violación que está generando estas grandes grandes corporaciones defendidas por estos grandes despachos de abogados que habría que señalarlos nombrarlos como a todos estos funcionarios todos los legisladores y todos los jueces que han estado en un o otro momento favoreciendo los intereses de la infancia y muchas felicidades y se va a tener una página web un observatorio para que quienes están aquí quienes nos están siguiendo pues ahí presenten las denuncias y vamos a levantar porque hay que ser visibles gracias hay que ser visibles y ahí por favor ayúdennos pueden utilizar también el otro hashtag chatarra hashtag chatarra influencer y el otro que ya les habíamos dicho que es el hashtag ley influencer ya de ahora que escuchaba a Alejandro Calvillo pues por supuesto me acordé de estos lineamientos efectivamente que modificó la Secretaría de Gobernación para ampliar los horarios para adolescentes y adultos y por lo tanto permitir la incorporación de todos los anuncios de comida chatarra aquí en estos horarios que antes eran protegidos pues para las audiencias infantiles y es diría que la Secretaría de Gobernación no obstante todos los amparos que se ganaron hacía ¿cómo le llaman cuando hacen una timaña legal? el chicaneo de modificar los lineamientos para que eso quedara ya en el pasado e iniciara nuevamente el procedimiento legal o sea fíjense que perversidad de la industria y que camileo con la anterior administración y perdón lo voy a decir y con esta porque esos lineamientos se pudieron haber modificado en un acuerdo administrativo punto que vengan los demás recursos los de la industria pero no se quiso avanzar en este terreno y dejaron vamos a llamarle en los lineamientos penistas están en la era de la 4D lo cual resulta perdónenme pero es vergonzoso en este terreno porque estamos hablando de audiencias infantiles por supuesto ¿no? bueno vamos ahora a dar la palabra a Claraluz Álvarez doctora de Derecho ya lo decíamos especialista en telecomunicaciones y radiofusión quien ha trabajado pues estos temas de los derechos de las audiencias y pues tiene un panorama muy claro también de lo que ha pasado con esta evolución regulatoria donde estamos en los retos ¿no? Sí pues muchas gracias primero por la invitación y también felicito mucho al poder del consumidor de haber auspiciado hashtag chatarra influencers y por supuesto el magnífico trabajo que hizo Tech Check en documentar esta investigación muchas felicidades todo el mundo leanlo porque no tiene desperdicio y bueno es una larga historia pero todo siempre hay desafíos conquistamos una libertad y viene un desafío para quitarnos y algo que nos debe de quedar clarísimo porque así es y será es que cuando hablamos de consumidoras estamos en una posición de subordinación y cada vez que yo escucho de la libertad de elección del consumidor y no traten a los mexicanos como si no fueran inteligentes estamos en un discurso que no podemos comprar aquí la protección tiene que ser a la ciudadanía y sobre todo a las infancias no hay de oro si el interés comercial de las empresas queda en segundo plano así es ese es un estado democrático de derecho donde se protegen los derechos y como tengo deformación de abogadas al hacerse las voy a complicar ¿verdad? porque no me sé que es lo que ya va a empezar pero si quiero empezar por algunas cuestiones que van a surgir después de este informe porque seguramente van a haber muchos ataques y que van a tratar de desvirtuar primer punto por supuesto que la publicidad y los influencers tienen estar amparados por la libertad de expresión pero hay distintos tipos de discurso el discurso político merece toda la protección y las restricciones deben de ser mínimas y cuando existen van a estar sujetas a una revisión profunda por caso contrario el discurso comercial que es el de los influencers es justo lo contrario si es libertad de expresión pero su protección está reducida su protección no tiene que tener un escrutinio severo como el discurso político sino por el contrario su revisión va a ser una ligera siempre y cuando la autoridad demuestre algo de interés público va a quedar tranquilo y esto no lo podemos soltar porque luego nos quieren llevar a otro terreno donde la protección de las a las empresas y al interés comercial y no de la ciudadana ahora dicho lo anterior los influencers legítimamente pueden hacer uso de su libertad de expresión siempre y cuando no afecten a la niñez y siempre y cuando no violen cuestiones de interés y en los casos documentados por el reporte hashtag chatarra demuestra que se saltaron todas las trancas más que no existiera el marco jurídico mexicano y si bien es cierto que van a decir que ahora hay una mezcla del contenido con la publicidad porque la gente bloquea muchos anuncios porque si bien en anuncio la gente se paga a servirse su café etcétera eso no es suficiente para exentar del cumplimiento del marco jurídico está bien que sean creativos pero tenemos que ver el principio que nos decía Alejandro de autenticidad que yo le llamo el no engano y eso está en nuestra ley desde y nuestra ley no distingue si es a través de pintar una barra entregar un volante o si lo hacemos con influencers o si lo hacemos en el ámbito espacial no hace diferencia por lo tanto hicimos las abogadas cuando la ley no distingue no hay que distinguir si la ley nos permite que la publicidad no pueda engañar punto eso incluye que los influencers no pueden engañar y cuando un influencer dice como si fuera algo propio mi opinión mi recomendación de un producto de un servicio de una marca como si fuera espontáneo y genuino y no lo es porque recibe una contraprestación un pago que puede ser en dinero en especie en lo que sea en unas noches en un lugar en una comida en un restaurante y no lo revela nos está engañando no hay que ponerlo distinto si no nos avisan si no hay esa debida transparencia se engañen prohibido por la ley mexicana entonces si lo hacen los influencers están quebrantando la ley y bueno podemos hablar de influencers cinco días seguidos se romperían yo sé con nosotros pero quiero destacar que hay influencers de todo tipo materia electoral política este de comercio pero aquí lo que nos atrayen en este de hashtag chatarra influencer es lo más preciado que tenemos la salud y la niñez entonces cuando mezclamos esto el valor de este reporte que ahorita tienen ustedes en sus manos es magnífico es el único que yo conozco que hayan hecho en México y además con una acuciosidad y una seriedad de la metodología que llevaron incluso reconocen aquellos límites que se tuvo en la investigación como por ejemplo que después desaparecen claro lo tienen documentado pero que imagínense la autoridad si las autoridades no se ponen las pilas aparece una influencia violenta todas las de la ley y en lo que activa sus facultades de verificación ahora sí que desapareció el cuerpo del delito entonces bueno hay muchos temas que se tienen que abordar así como les digo que hay múltiples temas también tengo que decir que hay múltiples autoridades por supuesto Profeco Cofeprist pero también la Comisión Nacional Bancaria de Valores la de Seguros y Pianzas el INAI el INE etcétera necesitamos un nuevo marco jurídico y esa es una pregunta y van a escuchar distintos puntos de vista yo creo que hoy día con la ley que tenemos o con las leyes porque es un conjunto de leyes si se puede llevar a que los influencers cumplan con nuestro marco jurídico que es no engaño y en temas de alimentos y comida chatarra tendría que prevalecer el interés superior de la niñez y con base en eso se tendría que restringir esa publicidad dirigida a la niñez bueno ya como se me va el tiempo voy rápidamente a dos puntos finales uno siempre se maneja porque lo he ido en todo o sea de verdad ya me la sé ya hasta cuando empiezan a debatir estos puntos es que tratan a los mexicanos sin inteligencia pero ya está establecido por la Suprema Corte y por el Poder Judicial que siempre que hablamos de publicidad y cuando hay confusión de marcas tenemos que tomar en consideración un consumidor promedio no tiene que ser un especialista en mercadotecnia sino consumidor promedio y cuando hablamos de niñez tenemos que considerar que la niñez tiene distintas etapas de la vida como bien lo refleja el reporte que ustedes tienen en sus manos y por tanto tenemos que asumir que esa publicidad tiene que venir a partir de una niña promedio con las distintas etapas que tiene y esto se añade al tema de la etiqueta aquí veíamos que le ponen hashtag ¿no? ¿qué nos dice a la ciudadanía promedio hashtag nada ¿y qué le dice a una niña? nada entonces el tema de las etiquetas y con esto ya voy a concluir tendría que ser algo que no se confunda y yo sé como lo bien nos refleja el reporte que la experiencia de Reino Unido y de Estados Unidos dejan libertad a las empresas para que pongan el hashtag que quieran hasta aquí add, add, promote de lo que sea yo creo que en el caso de México para el caso de la niñez tendría que haber una sola etiqueta para que así como cuando oímos el sonido de la alarma sísmica y todos sabemos qué es sea niñito o sea una persona de la tercera edad de la misma manera el hashtag tendría que ser una etiqueta única y así no hay la niñez podrá aprender que cuando vea esa etiqueta se trata de un anuncio finalmente sí tenemos que analizar quiénes son responsables a mí me da la impresión que la responsabilidad debe de caer en todos y no en la niñez es la audiencia infantil ¿qué quiere decir esto? influencers deberían de ser responsables las marcas que se anuncian las agencias de publicidad y también las plataformas definir qué tipo de responsabilidad tiene cada una es algo que se deberá descubrir agradezco mucho esta invitación al poder del consumidor un magnífico trabajo y les agradezco por esta investigación que hice muchas gracias al contrario se anunciaba y muchas gracias por esta magnífica intervención les recordamos a quienes siguen esta transmisión y a quienes nos acompañan aquí en este magnífico foro de Casa Dan el hashtag chatarra influencer y hashtag ley influencer ya escuchando a Clara Luz Alvarez perdón me acordé que en marzo de 2021 y yo creo que lo tiene muy claro aquí nuestra querida investigadora investigadora el comité de los derechos del niño de la convención sobre los derechos del niño de la organización de las Naciones Unidas presentó la observación general número 25 decíamos del año 2021 y parte importante está centrado en el mundo digital y en esencia lo que dice es que toda aquella regulación que se ha planteado en los medios tradicionales para proteger a niñas y niños hay que trasladarla al mundo digital porque estamos hablando en esencia de lo mismo de la misma vulnerabilidad a la cual como ya se han dado cuenta se enfrentan las niñas y los niños cotidianamente por lo tanto el exhorto es de los estados a que entren en la materia ya cuanto antes porque el mundo digital se está comiendo y se está distorsionando de una u otra manera esos hábitos alimenticios esas percepciones sobre determinados productos o servicios que ahora difunden ampliamente los intereses vamos ahora a dar la palabra a Fiorella Espinosa oficial de nutrición del fondo de las Naciones Unidas para la infancia la UNICEF ya que es muy importante Fiorella pues cuál es la posición de una institución tan reconocida tan prestigiosa en relación con estos temas Muchas gracias Gabriel gracias al Poder del Consumidor a Tech Check por generar evidencia creo que los que hacemos política pública pues es una herramienta esencial para poder convencer a los que quizá algunos estarán más convencidos otros no pero sobre todo vienen poderes que influencian mucho su toma de decisión una disculpa porque mi presentación tiene letras muy chiquitas no pensé en esa parte pero bueno iré guiando un poco la conversación la primera de una mina por favor ahí no pretendo que lean solo es para justamente contestar un poco la pregunta de Gabriel desde mi ser global este tema de publicidad es una prioridad se entiende perfecto que es un factor que determina o que influencia el estado de salud y nutrición de las y los niños y lo otro que tiene claro tenemos claro desde el Ministerio es que por tanto hay que regularla entonces estudios en México en otros países indican que de todos los productos o alimentos que se publicitan más menos 90% son no saludables entonces queda claro que no hay como un margen en el que podamos decir no es que se publicita verduras secretas sí pero eso no se hace o sea la realidad nos indica que se publica gente publicita comida no saludable y que hoy en día el 40% de las calorías que consumen los niños preescolares o sea las generaciones nuevas proviene de alimentos ultraprocesados versus un 25 16% de los adultos es decir los niños están alimentando más con estos productos que no podemos llamarles alimentos siguiente bueno esto es un poco lo que ya decía Clara Luz un poco las zonas de tapas por las que pasa un niño cómo percibe esta publicidad en realidad cuando son chiquitos pues no hay una percepción de la intención de venta y esto va conforme crecen pues el adolescente quizá ya entiende que le están vendiendo un producto pero esto era un esquema bajo la publicidad tradicional y hoy en día pues justamente lo que estamos hablando hoy es que con la dinámica que se establece con los influencers ni siquiera puede saber si es una publicidad o no entonces trasciende todo esto y niños ni adolescentes pues pueden captar de forma transparente como ya se ha dicho pues que es una publicidad ¿no? además siguiente click los cerebros de las y los adolescentes están sesgados hacia las recompensas ¿no? pues es obvio y todos pasamos por ahí somos muy influenciables y el nombre ya de influencer lo dice todo ¿no? entonces el entorno pues los atrae ellos responden a sus señales por tanto pues efectivamente la industria encuentra un espacio pues donde pueden llegarles bastante bien a ellos siguiente todos los documentos que voy a mencionar están disponibles en línea ya nos hablaba Gabriel también de la convención sobre los derechos del niño yo creo que esto es un marco de un tratado internacional que no hay que dejar de ver si bien la ley bueno ya nos dijo Clara que tiene sustento ahí pero pues también esta convención es muy importante de mirar aquí el documento que tienen a su derecha es un análisis legal que hizo justamente un ISDEF en 2018 que lo que hace es vincular las recomendaciones de la OMS que ya tienen pues más de una década con justo los derechos de niñas, niños y adolescentes ¿no? la verdad es una lectura que les recomiendo por ahora solo está en inglés pero estamos traduciendo el documento por la importancia y relevancia que esto puede tener entonces de aquí solo quisiera recalcar la siguiente bueno a veces justo ya hablamos aquí ¿no? de que se vulneran los derechos a la salud a la alimentación que son como los más obvios pero en este análisis legal nos indica que también se están violentando o afectando los derechos a la propia vida a la supervivencia y al desarrollo ¿no? este hablamos de la comunicación en general no solamente la que hacen los influencers pero bueno es bastante relevante ¿no? también estaría afectando el derecho a la educación que tienen niñas y niños todo el detalle como para entender más el porqué que está descrito en este documento no quería entrar tanto al detalle el derecho a la información que también ya se mencionó aquí pero también a su descanso al ocio a la recreación a las actividades culturales ¿no? ya decíamos pues cuánto tiempo están pasando en estas redes sociales y como enganchados o enganchados por influencers y todavía les publicitan les muestran estos alimentos pues se vuelve como ya una bomba otro derecho que se ve influenciado es la privacidad ¿no? cada vez se les piden como más datos a los niños como un control de todo esto y finalmente el derecho a la no discriminación entonces les invito a consultar este documento para pues entender como la finura de esto y nada más bueno también retomar justo una de las observaciones todavía del 2013 pero creo que sigue siendo muy vigente ¿no? la observación general número 16 tiene bueno habla de las obligaciones del Estado en relación con el impacto del sector empresarial en los derechos del niño ¿no? responsabilidad y en el punto 59 nos dice que los Estados deben velar porque el mercado tiene y la publicidad o sea muy claramente no afecte negativamente a los derechos del niño y adoptar normas adecuadas y alimentar a las empresas a que se adhieran a los códigos de conducta ¿no? entonces pues un poco pensando en la respuesta que dio esta influencer creo que sería bueno pues hablar como de códigos de conducta ¿no? y que no tiene que estar llornando la ley sino que hay como aspectos que podría considerar también ¿no? y bueno también habla de etiquetar de manera clara y precisa los productos que informen a los padres y a los niños de manera que puedan tomar decisiones bien fundadas como esto ya lo hablamos también en la siguiente lámina quisiera presentarles también hicimos un estudio quizá lo que buscábamos eran los diferentes elementos del marketing digital no nos enfocamos en influencers pero bueno aquí encontramos también una lista no tengo los ejemplos tan gráficos pero bueno quería resaltar uno de los de los testimonios ¿no? un chico de 19 años bueno adolescente nos dijo también los influentes que están pues contribuyendo que nosotros digamos ah pues sí si esa persona lo toma pues ¿por qué ellos no? creo que intentan mezclarse entre nosotros por ejemplo buscando youtubers que nos agraden o personas así que nos den risa para pues prácticamente que pues nos agrade el producto salió varias veces de estos testimonios de que algo que conectaba mucho a los adolescentes era que les causaran risa que fueran como a menos influencias a menos eso la verdad a mí me me llamó la atención y bueno solo también para esta reflexión abonar la siguiente diapositiva en este mismo estudio hubo como una fase de bueno lo anterior eran los totales obviamente hubo una fase de encuesta y aquí tampoco se ve mucho pero lo que quiero resaltar es el tiempo que las niñas niños y adolescentes pasan en internet por ejemplo las de los niños el 40% tenía un celular propio a diferencia de los adolescentes que eran 95% de ellos tenían celular propio y por tanto pero bueno independientemente de si era propio o no el teléfono de niñas y niños pasaban entre dos a seis horas conectados en internet y los adolescentes pasaban en un rango de tres a seis horas o sea también un similar incluso en los grupos focales decían que pues prácticamente pasaban todo el día conectados solo cuando no estaban en clase incluso cuando no estaban pues están conectados también quería traer a la reflexión bueno que me encanta el tema del observatorio creo que la participación ciudadana es fundamental también desde UNICEF hemos logrado trabajar de cerca con la CONFERPRIS estamos estamos sugiriendo un sistema de inteligencia artificial el año pasado se publicó una actualización digamos al reglamento de publicidad bueno de la ley general de salud en materia de publicidad en la que ya se quiere regular internet y plataformas digitales obviamente para CONFERPRIS representa un reto el poder hacer el monitoreo entonces lo que desde UNICEF sabemos gracias al trabajo justo de UNICEF global es que hay una universidad en Canadá que tiene desarrollado un sistema de inteligencia artificial justamente para este propósito de monitoreo entonces desde UNICEF queremos facilitar este mecanismo sin embargo bueno obviamente como las reglas más finas aún no están definidas se está trabajando en los lineamientos que bajan de ese reglamento por tanto ahí yo creo que es muy importante que se pueda hacer un acercamiento con las autoridades presentables estos resultados y marcar realmente cuál es la relevancia de sí regular a los sitios de ser clases de los influencers entonces bueno aquí concluyo mi participación pero no perdón bueno hay otro estudio que yo no coordiné pero es un poco la misma lógica que presenté pero para fórmulas infantiles ya lo mencionaban en este estudio que hizo el Instituto Nacional de Salud Publicar junto con UNICEF el que les presenté también perdón no lo dije nos decía o encontró que la mayor parte de los blogs de maternidad o paternidad que se analizaron contaban con herramientas para redirigir a los lectores a los diferentes perfiles de redes sociales de influencers la verdad no tengo claro como qué herramientas exactas fueron pero sí fue como muy común estos dos estudios están publicados en revistas científicas en British Medical Journal Global Health y Globalization Health para quien me interese creo que mi correo está conectado y podría con mucho gusto facilitarles los estudios muchísimas gracias a Fiorella Espinosa oficial de nutrición de la UNICEF y también pues muchas gracias por todo este aporte que han hecho sobre una materia fundamental en este terreno la verdad es que se necesita el acompañamiento de instituciones internacionales como la UNICEF para que haya una incidencia en las políticas públicas que es lo que se busca en este terreno y escuchándola también y escuchando algunos de los de las participaciones recordarás Fiorentina en este programa que te invitamos a ir en el canal del Congreso tú eres una representante del Consejo Nacional de Autoregulación Publicitaria ¿no es cierto? hablando de todo lo que hace pues con las redes sociodigitales los influencers y de que hay una conciencia plena en este terreno y que han avanzado muchísimo pero es decir la realidad contrasta finalmente con un discurso que es apabullante que es claro que es contundente las redes sociodigitales pues están impulsando a estos influencers de una manera ustedes se dan cuenta muy importante con una repercusión y la autoregulación pues ahí nos damos cuenta que todos estos compromisos pues están ya decíamos puestos ahí en los bonitos marcos ¿no? porque estos decorativos y a eso hay que agregar también el cabildero que hacen estas poderosas empresas y hay que señalarlo también a quien sigue en esta transmisión y a quien nos acompaña con los mismos medios de comunicación y las y los periodistas por ahí en algún momento vi una entrevista que era del director del Instituto Nacional de Protección subió un tweet que decía ahora ya entiendo por qué fue tan ruda la entrevista que me hicieron ah porque resulta que la conductora había sido patrocinada por Coca-Cola para ir a el Super Bowl me parece a a a a el más bien de fútbol exactamente o sea lo pone en evidencia de una manera clara tajante y bueno hay que decir también que Coca-Cola y estas grandes corporativas son también los principales anunciantes de los medios de comunicación y ahí está también uno de las de los frentes de batalla para pues este tipo de iniciativas y es a lo que se van a enfrentar también las y los delegadores y los medios de comunicación a esta industria porque una industria del cabildero muy poderosa en este terreno ya nos explicaba Alejandro ese pool de abogadas y de abogados de cabilderos que están trabajando en este terreno pero siempre tenemos confianza en el poder de la ciudadanía en los supercívicos entonces le vamos a dar la palabra a Arturo Hernández el comandante Hernández para conocer por qué apoya este tipo de iniciativas porque tú eres un influencer tú tienes una repercusión también muy importante en la ciudadanía y por qué cuál sería el exhorto que harías a los colegas que están también en ese tenor por favor comandante muchas gracias gracias por la presentación pues sí digo yo tengo una historia un poco extraña a nivel influencer porque tengo 53 años me tocó ser influencer pues joven a los 21 años me tocó trabajar en antilatino bueno antilatino era otra cosa de la calle no sé claro que me cambió y este igual me tocó como ser una persona reconocida por primera vez el sabor de la cara y me acuerdo que en esos momentos cuando yo hacía campanas para el tiri era como muy marcado era como bueno estás patrocinado por Nike te van a dar aparte de tu sueldo esta lana y bueno nada más tienes que hacer decir que te gustan y la verdad es que eran productos que en ese momento me encantaban también pero bueno pasa el tiempo me dedico a hacer otras cosas y hasta que regreso con lo supercívico vuelvo nuevamente a ser una persona reconocida ya tenía 20 años después prácticamente y aquí me encuentro que las cosas cambiaron vuelvo a ser reconocido como un influencer una persona conocida y es por primera vez que se me empiezan a acercar las marcas para decirle oye supercívicos por lo que haces queremos hacer una campaña orgánica esa palabra yo nunca la había escuchado orgánica se agarraron hasta el arquetipo contrario a lo artificial o sea como no es es artificial pero hay que decir que es orgánico yo que sé esta palabra orgánica yo la la asumo realmente como normal o sea yo digo ah ok ahora las campañas publicitarias hay que disfrazarla pues sí y llegué hasta campañas orgánicas la verdad es que no sabía yo que estaba cometiendo un error hasta que bueno va pasando el tiempo y conozco a Tenche los conos empezamos a tener como esta afinidad en redes sociales y este pasa la campaña de los influencers del partido verde estos en donde de manera orgánica todos de manera natural hablaban y decían las mismas cosas como yo estoy con el verde porque cuida los animales y después de ellas van a decir lo mismo y después veías a Raúl Araiza y de todo este cuando yo veo estas en twitter el gran trabajo que habían hecho ellos porque eran Instagram stories que desaparecen efectivamente a las 24 horas y digo ¿cuántas tienen? tenemos como 100 bueno pasenmelas y yo me puse ahí a editar este hicimos una pieza donde me siento muy orgulloso porque aparte esta pieza de haberse viralizado y exhibir a estos malos influentes es la realidad porque venden su dignidad que eso no vale ojo antes de saber esto yo no hubiera hecho una campaña al partido verde ahí sí ahí va y no en realidad me llegaron a tocar cosas en donde oye eres funda su vuelva no quiero aceptar no ni siquiera me dio un día a ser primero porque no es al final pero ahora ya cambió mi percepción completamente traigo otra cosa a la cabeza y este y qué pasó con esta campaña qué pasó con esta exhibición esta pieza que hicimos en video como de 4 minutos que generó una incidencia ¿cuál fue esa incidencia? aparte de que malos que se lo merecen este pues que hubo una multa de más de pues 108 millones de pesos algo así que le puso el INE 108 millones de pesos es un barato estamos hablando de 5 millones de dólares o sea gracias a que tuvimos esa bueno que ellos tuvieron esa o sabió o más bien la visión de recopilarlos y aparte pues juntarse con los supercívicos de hacer como que este cañonazo que incidió ¿no? ahora que me invitan a esto esto había me pongo como en esta cruzada pero con mucho más este pues más más energía ¿por qué? porque como bien lo dicen con los niños o sea si ya el tema político es asqueroso o sea el que le venga a tu dignidad y que trata de convencer a sobre todo jóvenes pues ahora imagínense con los niños es terrible ¿no? podría decir es asqueroso esa es la palabra que se me viene en mente entonces pues bueno ¿cómo yo siento que se puede encontrar arrestar? para mí la palabra en los supercívicos ahora es muy clara no solo siempre agradezco los millones de views que pueden llegar a tener un video o que tal vez un video pudo repercutir en notas de prensa pero para mí la palabra que me suena todo el tiempo en la cabeza es incidir tienes que incidir si lo que estás haciendo ya tiene un eco en las redes sociales ahora que tengo un eco en la vida entonces estoy muy orgulloso de nuevamente ser parte de esto creo que mis ideas una escuchando a mica te viene este brainstorming de ideas una por ejemplo me parece que siempre exhibir a los influencers va a ser positivo ¿cómo lo descubres? yo pienso que como dice al lado que es una institución de esa vergadura que puede fácilmente acercarse tal vez a la Secretaría de Educación Pública que los chavillos que tienen entre 6 y 9 años pudieran en todas las clases por obligación tener al menos una hora que les expliquen y que ellos sean los ojo amiguito como los anuncios que eran muy buenos y positivos los de mucho ojo que eran publicidad que ayudaba o sea era con temas sexuales eso pero empoderaban al niño empoderaban a darle un criterio que deberíamos empezar a regresar a esas fórmulas y sería interesante con un y ser que la sensibilidad de la boca bueno o sea no se sientan nada y pues nada creo que si es un momento muy delicado yo también creo que el hashtag hoy por hoy publicidad o ad queda corto hay que buscar mecanismos tal vez con las plataformas que empiezas a tener trato con ellas podría decir que hablo que hablo con facebook que ha hablado con tiktok con los datos ejecutivos te acercamos a ellos y decir pues me hablan o sea es un tema de sacrificio porque ellos también pierden dinero en cierta manera o no sé porque al final es como la energía no se crea ni se destruye sino simplemente se transforma no van a perder dinero se va a transformar hacia otra cosa pero tienen que entrar también sobre todo las plataformas para que identifiquen así como decías que hay inteligencia artificial puedes saber perfectamente que el Kevin Pérez dijo que y no importa que dure 24 horas porque lo descubriste en 10 segundos pues nada felicito a toda esta mesa felicito al poder del consumidor por lo que han hecho ahorita con los etiquetados pero bueno muchas felicidades a TechCheck a Mastia Fior que han hecho un gran trabajo y que poco a poco ves cómo va pues están generando una gran incidencia y pues muchas felicidades gracias muchas gracias comandante Hernández pues ya ven que se puede ser un influencer con actitud positiva ¿no? y no no venido a las transnacionales para vender productos chatarras o engañar a las audiencias que por cierto es una prohibición constitucional ¿no? esto de la información periodística o noticiosa o propaganda de publicidad presentada como información periodística o noticiosa es una prohibición constitucional y es cuando se mezcla también el periodismo o con esta dosis que supuestamente hacen de periodismo para presentar este tipo de productos y servicios pues aquí y es el llamado antes de cerrar esta mesa ¿vamos a tener alguna sesión de preguntas o no? ok antes de cerrar esta mesa pues aquí también hacer un exhorto a las autoridades hay muchas autoridades aquí involucradas de entrada pues obviamente al Congreso de la Unión la Cámara de Diputados Cámara de Senadores por supuesto hay varias iniciativas que se han presentado en este terreno podrían mejorarse por supuesto pero hay varias iniciativas que ya comienza al menos el tema ahí está pero hay que acompañar esas iniciativas les comento una anécdota también muy rapidita que vi hoy en la mañana les comparto algunos legisladores no mencionamos nombres voy capaz de este evento y entonces ¿saben cuál fue la respuesta así natural? ¡ah! ¡qué bueno! sigan trabajando así esto es muy positivo para la sociedad o sea si no lo ven como un tema propio no obstante que el hashtag es muy claro hashtag le influencer ya sigan echando ganas nada más para que me pusieran el dedito de que pero ahí ustedes se dan cuenta pues de que hay que hay que trabajar muy de cerca hay que sensibilizar utilizar y lo digo en el mejor de los sentidos el potencial que tiene comandante por ejemplo para guiar también a esos legisladores sensibilizarlos de estos y otros temas y por supuesto además de que se menciona a la Profeco de una manera muy clara en el estudio aquí también tiene vela en el entierro como se dice Secretaría de Gobernación por supuesto que el Instituto Federal de Telecomunicaciones el Instituto le corresponde con base en la reforma constitucional lo que es la vigilancia de contenidos para niñas y niños tiene que monitorear lo paciente está establecido con unas obligaciones claro y por supuesto claro José Pris que es una de las que también ahí debería tener una participación todavía mucho mayor entonces es un tema efectivamente de política pública que abarca a todos estos actores fundamentales pero si ustedes se dan cuenta pues es la sociedad civil organizaciones como estas que son las que están llevando la iniciativa de los temas fundamentales y ya lo decía también el comandante de una manera muy clara con los niños ¿no? ni con las niñas o sea hay que aplicar todo este tema de la protección reforzada retorno también nada más y ya con esto cierro es la alfabetización lo que tú dijiste es la alfabetización mediática e informacional que es un tema no solamente de la Secretaría de Educación Pública de las universidades sino que este observatorio nos va a ayudar mucho para que trabajemos también con campañas en ese terreno porque hay que empoderar efectivamente a las audiencias yo tengo el privilegio de ser defensor de las audiencias de Canal 22 de la radio y la televisión también de la Universidad de Guadalajara y estamos convencidos que la alfabetización mediática informacional no solo es el tema que tiene que ver con los derechos de las audiencias sino que hay que trabajar ya con las niñas con los niños hacer un consumo crítico de los medios en general de todas estas plataformas de los hiptofteros de los influencers de todo aquello que está en el mundo digital y aquí pues también esta labor que podamos hacer conjuntamente será muy útil en este terreno antes de entrar nada más a la sesión de preguntas y respuestas Fiorentina ¿qué sigue después de esta presentación de este estudio? pues ya ven lo mencionaron varias personas aquí esperamos el lanzamiento de la plataforma observatorio chatarra influencer donde ahí van a poder encontrar las campañas que están en el informe pero también campañas que hemos estado monitoreando en los últimos meses esto todo está hecho en el marco de influencer ya que el objetivo de tech check super cívicos es impulsar la discusión sobre las responsabilidades de los influencers y empezar a promover como por ejemplo qué etiquetas tenemos que utilizar si es suficiente o no quiénes son responsables en qué medidas son responsables y pues esto es un llamado a las autoridades al poder legislativo al poder ejecutivo para que empecemos a discutir todo este tema porque sabemos que ahorita no hay acuerdos no hay nada definitivo y debe de haber realmente una conciencia entre todas las partes para poder hacer esto una realidad eso es lo que quiero eso pues ahí está ahí está la propuesta pues hay que asumirlo también como una bandera y creo que podemos hacer cosas ojalá haya también la voluntad para ello de las instituciones y de todos estos aliados que son muchos en estos temas fundamentales bueno pues entramos a esta sesión de preguntas y respuestas por ahí creo que ya está corriendo el micrófono adelante si nos ayudan con su nombre para y hacen la pregunta quien quieran hacerla adelante por favor buenas noches la verdad que es el radio fórmula pregunta el observatorio suena muy bien es el testigo que también ha podido al senado de la república para presentar incluso avances e ir a tocar puertas con algunos grupos parlamentarios sobre cómo pues sacar adelante esto porque está muy bien el estudio es muy revelador es una realidad no hay forma de cómo digamos regular el paso de las redes a nivel legislativo porque es muy perdón si está perdido no se ha llegado bueno voy a hacer la misma perdón ya como que reacción es difícil ah bueno retomando esto de la parte legislativa porque es creo que es la parte más complicada de aterrizar incluso eso se puede llegar pasar años llegar a la corte en fin muchas cosas y bueno aquí es donde me gustaría que me precisaran con qué grupos parlamentarios se han acercado qué ha habido en materia de legislatura en avances en esto muy específico porque realmente como les decía hace un momento si no se escuchaba pues el tema digital es muy complicado de legislar y se ha visto también con otros temas también electorales en fin casos del partido verde que al final pues terminó con una multa porque se pudo digamos así probar una campaña sistematizada entonces ya llevándolo del plano electoral al plano de la niñez del consumo cómo vendrían ahí a digamos así a ver de que todo de esto salga pues un producto que pues a nivel legislativo pueda digamos en cierta manera aproximarse a que no haya este consumo de la niñez gracias muchas gracias nos recuerda su nombre por favor claudia gracias laura y una vez unas tres preguntas para había estado acá el señor y también de este lado solo favor les vamos a dar prioridad a los medios de comunicación perdón y ahorita les pasamos a los demás muchas gracias adelante bueno más allá de los hashtags y de poder hacer digamos un esfuerzo en conjunto los usuarios en redes sociales que acción directa podrían recomendar para la gente que se encuentre con este tipo de contenido hay por supuesto están las herramientas de denuncia de las propias plataformas pero hay alguna instancia la que usted recomiende quizá Profeco pero hay que canales podemos considerar para la gente que nos encontramos con esto muchas gracias y por acá adelante gracias milenio preguntarles cuál es la regulación que debe tener como plataformas como TikTok cuyos anunciantes han crecido 200% solo en un solo año también este a cuantos si nos pueden traer un poco más a cuantos spots están expuestos los menores y en este estudio cuantos revisaron y cuáles son las sanciones adecuadas que deben de tener tanto las empresas como los imprensos entiendo que todavía se tienen que discutir pero cuáles son las que ustedes consideren gracias muchas gracias ¿cómo nos dijo que se llaman? Nilsa ¿Ilsa? Nilsa 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 Hernández Nilsa Hernández muchas gracias Nilsa el enfocarse en regular a los influencers especializados en niños no creen que justificaría algo que estas plataformas han intentado hacer durante bastante tiempo que es crear plataformas exclusivas para los niños como por ejemplo YouTube Kids Instagram Kids se quedó como parada pero al mismo tiempo sería como una consecuencia que puede ser negativa en otros aspectos pero que pues bien la manera del lobby podría tomarlo como pues un argumento para hacerlo y al final regresarle al consumidor la responsabilidad de qué elecciones toma para proteger a sus hijos gracias muchas gracias muy buena observación la del papel de las mismas plataformas con esas preguntas y las ponen hasta a nosotras para que muy bien claro que sí pues adelante no sé si Alejandro Violetina si yo creo que hay un nivel igual primero es decir que estamos trabajando el Profeco la luz el servidor somos parte del consejo constructivo del Profeco y se creó un grupo de trabajo sobre publicidad de influencers entonces yo creo que esto va a ser importante que se retome y que podamos mover las cosas un poco más de manera rápida pero como decía en la luz hay materia yo quisiera nada más leerles la luz dijo muy claramente la regulación de la publicidad es para todo tipo de publicidad no dice para televisión no es para todo tipo de publicidad y que publicidad más engaños hay que aquella que aparece como no publicidad o sea no puede haber mayor engaño pero yo quisiera leerles para que ganen lo fuerte que es el artículo 32 dice la información o publicidad relativa a bienes productos o servicios que se difunda por cualquier medio o forma deberán ser veraces comprobables y exceptos de textos diálogos sonidos imágenes marcas denominaciones de origen y otras descripciones que induzcan nos puedan inducir el robo y confusión por engañosas o abusivas o sea ahí fíjense ustedes el argumento de decir que es una publicidad que no me dice que es publicidad o sea ahí ya podría estar actuando el profeco si quisiera actuar y este si yo creo que si llegamos a una situación o sea yo creo que hay elementos ahí este sobre los niños haciendo publicidad sabemos que puede haber este niños actores que aparecen en un anuncio de televisión creo que es muy diferente a un niño que está con los tutores que quien se está creando de la manera o se le están creando los papás o el que está manejando la agencia en fin ahí hay una situación bastante perversa porque además va a ser un riesgo para el niño o sea ese niño o esa niña puede ser víctima en la escuela y en varios medios de pues de una reacción bastante negativa y como se mencionaba y como se mencionaba en esto que Gabriel citó no de la recomendación de que toda la regulación que hay fuera de las redes en publicidad tiene que aplicarse y con esta con estos artículos que dicen la publicidad en cualquier medio tendría que estarse aplicando o sea el Cami Pérez anunciando alcohol y vendiendo alcohol eso está de un mayor en un grado prohibido la publicidad del sucederano de la leche paterna está prohibida totalmente entonces que están estas empresas estas empresas que aparecen por ejemplo el sucederano está en Estreo en Estreo es terrible y en México tiene una imagen esto hay que empezar a sacar toda la luz adelante adelante agregaría algo que me acaba de pasar no sé con otro tipo de publicidad que es la publicidad de los espectaculares estoy siempre me hago después del sismo que se cayeron esos espectaculares en las orteas que no pueden existir ¿no? o sea y ya se está haciendo ya los están bajando como muchas marcas yo sin querer bueno más bien empecé a tuitear y empecé a pegar a las marcas más allá de decirles puse a los dueños de los espectaculares a la publicidad o todas estas marcas que son muy famosas o a los dueños del edificio que son los que reciben los 50 mil pesos al mes por tener una espectacular así me di cuenta que las marcas son muy vulnerables entonces también se puede hacer como un tipo de magazine en donde exhibamos a cuáles son las marcas oye Kellogg's estás terrible lo que estás haciendo y creo que también ese es un camino que puede servir mucho porque de todos los actores son los más vulnerables ellos inclusive más que las plataformas creo que es más difícil llegarles a ellas ¿no? por ahí quedó pendientes las plataformas también no sé si alguien quiera comentar bueno primero contestando varias preguntas lo de Laura cómo aproximarnos y ya ahí Laura fue una aliada cuando estuvimos ahí en el Senado entregando firmas en el marco de la ley influencer ya nuestro próximo paso va a ser convocar a todos los partidos entregarles el informe como ciudadanía para que puedan ver cuáles son los temas que derivan uno que acaba de tocar también aquí Alejandro es muy importante que está pasando con los ingresos de los niños y niñas que están trabajando como influencers ¿no? que si bien en la televisión es algo ya regulado en Estados Unidos hay ejemplos muy concretos que sucede aquí en México en el tema de qué instancias aquí del colega de NMAS Media nosotros por ejemplo en TechCheck denunciamos al Capi Pérez denunciamos a otras dos influencers mujeres que estaban haciendo a los tres por hacer publicidad de alcohol ante la COFEPRIS desgraciadamente el COFEPRIS nos pide que nos acerquemos a una instancia ya en el Poder Judicial para poder solicitar las respuestas entonces eso también es importante como ver de qué forma podemos empezar a darle seguimiento a este tipo de denuncias ciudadanas ¿no? que lo de las plataformas digitales es un tema bien complejo que por ejemplo en Europa ahorita están entrometidos en ok Facebook e Instagram tienen esta responsabilidad junto con Twitter y TikTok en la discusión parlamentaria que existe ahorita en el Reino Unido es nos hemos dado cuenta que no nos van a apoyar entonces mejor hay que solicitar rendición de cuentas hacia estas plataformas creo que sí hay que seguir bien de cerca qué es lo que está sucediendo allá que es donde la Unión Europea está siendo mucho más en la Unión Europea ante Facebook y las gafas como le podríamos llamar y finalmente en el tema de no creo que son todas las preguntas perdón sí todo el tema de la moderación de contenidos ¿no? ¿alguien más? sí hay algunas otras preguntas voy a leer un par que tengo en redes solo previamente para responder a la audiencia en el estudio que mostré no tenemos el dato tal cual que tú preguntas pero sí uno me puede aproximar desde 45 minutos de grabación que hicimos de las pantallas de niños en periodos de 15 minutos 15, 15 15 el 69% de los niños encontró alguna publicidad de alimentos no saludables podría repetir la cifra por favor en 45 minutos el 69% de los niños ok voy a leer dos de los que me están siguiendo en Facebook y aquí vamos a pasar a los que no van a pasar Alejandro Arcos de Tenicunia pregunta si hay algunas recomendaciones o pasos que puedan seguir influencers para ser socialmente responsables y si es así si hay alguna acción o capacitación a donde puedan acercarse para ser responsables sociales perfecto muchas gracias les paso también de la vez todas bueno esperan que me faltan aquí ¿verdad? y pregunta bueno comenta que recientemente en una de las portadas de una revista había una actriz que tiene sobrepeso y que si ustedes creen que también la comida chatarra está detrás de este body positivo interesante adelante por favor José Pedro de Grupo yo recuerdo que cuando iniciaste la campaña para traerla del etiquetado te costó mucho trabajo y entendía que el compromiso era que las empresas que estaban identificadas como generadores de estas etiquetas tenían el compromiso y la obligación de ir reduciendo el número de etiquetas paulatinamente hasta erradicarlas yo siento que efectivamente se necesita corregir todo esto que es en la publicidad pero hay que ir a la raíz del problema y la chatarra también es mala para el niño para nosotros porque ya se nos acostumbró el paladar a comer esa portería y llegamos adultos y es que llegamos y más adelante entonces si no vamos al punto raíz donde se genera el problema creo que esto pues si es importante porque van a seguir creando nuevas plataformas y bueno ya lo hemos visto como han explotado antes más teníamos ¿qué? usábamos 20 bueno antes ok pero hay como 10 o 15 y mañana salen 50 más si seguro sí sí creo que nada más es otra participación por allá adelante gracias mi nombre soy Luis Tuñón y pues la verdad primero quisiera decir esto yo escuché este programa en la radio y me parece mal mal el que diga nada más es para periodistas esto es excluir a la gente y me parece que no es lo más correcto ¿verdad? bueno segundo se ha estado hablando mucho de las instituciones y qué bueno lo que están haciendo pero me parece que la principal institución que debería de estar en este problema para solucionarlo es la Secretaría de Salud ¿sí? porque no nada más somos los seres humanos claro consumirlo afortunadamente nosotros se digo nosotros porque bueno que no hay otro personal por aquí no sé si hay otros convenios que también invité vecinos de donde vengo precisamente para escuchar todo esto ¿verdad? pero no nada más escucharnos que es muy rato ¿sí? sino también para ver qué podemos hacer ¿verdad? porque creo que eso es lo más importante y hace rato se decía bueno no nada más es entre nosotros los medios la radio la televisión debe ser todo mundo ¿verdad? pero también no nada más de los seres humanos ¿sí? hay que tomar en consideración el alimento que estamos consumiendo ¿sí? es también totalmente malo malo ¿sí? hábrese de cualquier tipo de alimento que consumimos no me refiero a la comida chatarra que ese no es ningún alimento ¿verdad? pero ¿qué estamos haciendo? a mí sí me hubiera gustado escuchar qué estamos haciendo como sociedad ¿sí? independientemente del trabajo de los medios que puede ser muy bueno eso no lo puedo negar ¿verdad? pero ¿qué estamos haciendo como sociedad? ¿qué hacemos ante los niños? ¿qué hacemos ante la gente? ¿cómo les decimos no a la comida chatarra? ¿verdad? ¿cómo les decimos no nada más a la comida chatarra? ¿verdad? no a... también no a todo tipo de roca tenemos problemas fuertísimos quizás más que lo de la comida chatarra ¿verdad? porque si les decimos a la gente en el lugar donde yo digo a ver compañeros ¿sí? aquí desde que se está consumiendo la comida chatarra tenemos problemas de salud enormes todo tipo de problemas ¿verdad? y obviamente pues les decimos qué es lo que hay que hacer qué es lo que hay que consumir ¿verdad? entonces yo sí ojalá y tomen en consideración que cuando se hace una invitación ¿sí? y se hace públicamente que debe ser para todo el mundo y que no se explique a nadie ¿verdad? aquí hablamos de libertad la libertad de expresión pero también la libertad de poder saber hacer las cosas y de llamar a la gente a decir no voy a hacer esto ¿verdad? entonces yo les agradezco ¿sí? primero bueno pues disculpen la crítica ¿sí? pero me gusta hacer este tipo de críticas consultivas para que no se confitan estos errores gracias no, no, no al contrario muchas gracias siempre bienvenida ¿tienes algo compañera? ya ya ah bueno muy bien no, bienvenida a la crítica por supuesto ¿no? este siempre la crítica nos hace mejores personas y estos objetivos pues logran mejores resultados con la participación por supuesto de la ciudadanía hay un hay un correo electrónico que tiene Profeco hay que ponerlos a prueba se llama denunciapublicitaria arroba profeco punto go punto mx donde uno puede presentar sus quejas sobre la publicidad de ganas ya lo voy a repetir denunciapublicitaria arroba profeco punto go punto mx dicen que si los reciben están obligados a responder vamos a ponerlos a prueba también ahí en Profeco eh Clara Luisa brevemente bueno coincido con el caballero que habló y es importante sin sociedad participativa ninguna autoridad ninguna que fuera así lo máximo va a responder entonces ahí si como ciudadanas tenemos que participar y si muy atinado su comentario y el comentario de los influencers fíjense ya aquí hablamos de los influencers como si fueran el enemigo a vencer y no es cierto yo estoy convencida que la mayoría de los influencers si supieran que están engañando rectificarían el problema es que como nunca ha habido un lineamiento de nadie entonces es como si a mis hijos adolescentes no les pongo reglas pues hacen lo que quieren culpables no son ellos sino yo que no les pongo las reglas entonces si efectivamente en el grupo de trabajo donde estamos Alejandro y yo profeco uno de los puntos que estamos iniciando es aquí no el punto no es sancionar a cuanto influencer esté en frente de nosotros el punto es de qué manera se difunde qué es lo que sí está permitido y qué es lo que no para que se pueda cumplir yo diría a quien amaramente nos preguntó es es algo de sentido común si yo estuviera escuchando a alguien decir X recomendación ¿pensaría que es publicidad o pensaría que es una recomendación si la respuesta es no lo sé quiere decir que hay que poner algo que indique que es publicidad o sea la respuesta de no lo sé o de si es publicidad ya nos da un idea de sentido común pero efectivamente se necesita capacitar o dar guías de qué caso sí caso no fíjense que a mí no me gusta entrar al poder legislativo porque luego se empantana todo ustedes en el de arroba chatarra influencia ustedes van a ver el caso de argentina donde tienen algo que dice sí claro eso es lo que queremos ajá se queda empantanada la ley por los carreteros las empresas desde 2020 y yo por eso digo bueno trabajemos con lo que tenemos la ley ya lo leyó Alejandro nos da para utilizarla para cuando hay engaño pero yo sí creo que por beneficio de la duda debería de haber una acción de difusión de que sí y que no está permitido para los influencers y finalmente pensar que esto es de múltiples acciones y múltiples actores o sea no es algo que se nos suelga ni con el observatorio ni con Profeco actuando con Fetriz sino entre todos la ciudadanía empezando por nosotros hace rato muchas gracias Fernando no, no, no al contrario adelante comandante yo quisiera comentar soy miembro de una red que se llama Ashoka Ashoka son ayuda a emprendedores sociales alrededor de todo el mundo la verdad son increíbles el apoyo que tienen y te lo quería comentar Clara pues este con Ashoka Internacional como identificaron que yo era un failon que era influencer pues se acercó Ashoka Internacional y me puso en contacto con YouTube para empezar a hablar precisamente si las plataformas están preocupadas también TikTok por ejemplo me parece que ha estado muy consciente de esto como educar un poco a los influencers y una de las propuestas que le dimos y que me parece que todavía no la hacemos pero les gustó mucho y va por buen camino todas estas plataformas más o menos una vez o dos veces al año invitan a los influencers ¿no? a los más ganos entonces hacen estas conferencias en donde les enseñan nuevas herramientas les enseñan van como más para utilizar nuevas herramientas tecnológicas nosotros les ofrecimos y les llamó mucho la atención pues eso tener estas prácticas a los influencers en estas convenciones y decirles que está bien y que está mal para que al menos ellos sepan porque efectivamente hay mucha ignorancia no hay no hay no hay tanta mala fe aunque así también hay muchísima mala fe pues estamos hablando de dinero ¿no? pero creo que ese es un ese es un camino y encantado de después vincular con con al menos con YouTube y con TikTok que tuvieron que fueron muy receptivos acá excelente excelente y aparte esto que dices Clara Luz es que esos influencers son muy jóvenes no conocen ni sus propios derechos ni sus obligaciones ni sus responsabilidades nadie les ha dicho entonces para ellos resulta muy natural muy rentable y hay que ver también con esta publicidad que cuando uno ve videos de lo que sea se inserta ¿no? antes de iniciar o a la mitad o a los 10 minutos y ahí también hay una incidencia pero a cara digo ahora que se abrieron por cierto la venta de boletos de Blackpink y que ya se acabaron por si querían ya el baño este bueno ese consumo por ejemplo frecuente de todos estos videos que son artistas juveniles muy una influencia mundial y ahí están también los anuncios ¿no? de YouTube y de muchos otros temas que por el pasado ¿no? sí y es una publicidad muy grave porque es personalizada así es o sea lo mismo que ha desarrollado ¿no? en el caso de los niños es tremendo ¿no? nos salimos un poco de esta parte de influencias pero la publicidad de las redes ahorita está llegando a un nivel donde tienen la geolocalización del niño saben cuáles son los apetitos del niño que le hemos sientas es posible que el niño va pasando cerca a tomar donas y le llega el mensaje y dice si vas ahorita a tomar donas ¿no vas a tener? o sea es perverso y están negociando con toda esa información así es el algoritmo bueno ¿algo más? no, pero ¿qué digo? escuchando se vuelve algodismo sí, sí, sí vaya que sí bueno pues no sé si algo más si alguien que se quedó con algún apunte ya para cerrar la mesa bueno bueno pues sí nada más para invitarlos a que puedan pasar un poquito de agua y algo para comer y podemos seguir la conversación entre todas eso maravilloso bueno pues muchísimas gracias a quienes participaron bien bien